Te sientes más importante de lo que realmente fuiste No me preguntes por qué, solo escribiré en ti sin pensar Y ahora regresas a mí, cuando ya no eres mi sol Lo siento nena, estoy con otro amor Te fuiste yendo, te fuiste yendo por el callejón Estaba lloviendo en tu triste corazón Y ahora regresas a mí, cuando ya no eres mi sol Lo siento nena, estoy con otro amor Te fuiste yendo, te fuiste yendo por el callejón Estaba lloviendo en tu triste corazón